Hola, mamá. Hola, mamá. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Un minuto, un minuto con más. Qué bonita, Dayu. Hola a todos. Acá me están mapeando. Muy bien. Viendo la ventana. Buenas tardes. Espanse de la tarde. No leooten. No leooten. No leooten. Ahí está el gran plano de mayo. En este momento... Y de no llegar a un acuerdo, el mandato de la camino es el lugar de la conciliación obligatoria... Gracias.